Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a analizar si EXP Realty es un negocio piramidal o un multinivel. Así que si, ¿este tema te interesa? ¡Vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Oigan amigos, pues quise hacer este video independientemente si estás pensando o no en entrar a EXP. Como antecedente te quiero comentar que llevo un año y medio más o menos en EXP de noviembre 2020 cuando empezó en México y en este tiempo he oído de todo. He oído pros, he oído contras, he oído personas que piensan que EXP es una pirámide, que es un multinivel, que solamente es una empresa que recluta y por otro lado he oído a personas que son altamente productivas, que tienen un equipo inmobiliario internacional, que tienen acciones, que les ha cambiado la vida. Y es por eso que el día de hoy quiero dar mi opinión más sincera en el sentido si EXP es una pirámide o si es un multinivel o qué es EXP Realty. Y para esto vamos a hablar en este video de diferentes puntos que podrás ir viendo por capítulos y analizar lo que a ti te parezca más interesante. Vamos a hablar de cinco puntos en específico. El número uno, ¿qué es una pirámide? ¿Qué es un multinivel? ¿Es EXP un multinivel? ¿Qué otras inmobiliarias utilizan modelos similares? Y por último, ¿cuál es el plan de recompensas de EXP Realty? Y al final te voy a dar mi más sincera conclusión en base a todos estos hechos y análisis que he hecho en este video para ti. Ok amigos, entonces me di a la tarea de buscar a través de diferentes medios como Wikipedia y otros medios de confianza para analizar algunos conceptos básicos. En este caso, me fui a Wikipedia para ver qué es un modelo de pirámide o un negocio de pirámide y te voy a dar la definición literal que viene en este medio. En el esquema clásico piramidal, los participantes intentan ganar dinero solamente mediante el reclutamiento de nuevos participantes y generalmente el promotor promete un alto retorno en un periodo corto. No se vende ningún producto o servicio real. Y el énfasis principal se hace sobre el reclutamiento de nuevos participantes. Todos los esquemas piramidales finalmente colapsan y la mayoría de los inversionistas pierden su dinero. Amigos, entonces en este sentido, si tú me preguntas si EXP es una pirámide, pues no, no es una pirámide porque la empresa o el modelo de negocio de EXP, su fundamento es vender propiedades en el país, ciudad donde te encuentres. El negocio principal de esta compañía es vender inmuebles, ya sea en tu país o a nivel internacional, en los 20 países donde se encuentra EXP y con agentes con los que tú podrás trabajar de forma internacional. Entonces, en este caso, si me preguntas a mí si EXP es un modelo piramidal, mi respuesta es no. Ahora vamos a definir qué es un multinivel o una empresa de network marketing. Y como sabes, existen muchas empresas desde hace más de 100 años que se dedican a esto con muchísimo éxito y que generalmente no son fraudulentas. Y pudiésemos hablar de Herbalife, Amway, Neoskin y Usana y un sinfín de empresas que han tenido muchísimo éxito a través del tiempo. Pero quiero definirte también qué es lo que dice Wikipedia como definición de lo que es una empresa de multinivel o network marketing. Es una estrategia controvertida de mercadotecnia, donde los asociados son retribuidos no sólo por las ventas que ellos generan, sino también por las ventas realizadas por los individuos que forman parte de su estructura organizativa o su red. Estos individuos son el downline de los asociados. En este caso, el asociado recibe dinero por sus ventas, así como un porcentaje de las ventas de su red. Ahora amigos, creo que hay una gran diferencia entre lo que es una pirámide y lo que es un multinivel. La intención sobre todo es lo más importante. Por un lado, en una pirámide lo único que se dedica es reclutar. Y en el caso de un multinivel o una empresa de network marketing, existe el reclutamiento y existe la venta de un producto o un servicio. Ahora, hay que considerar cuatro elementos muy importantes que incluye un negocio multinivel. Número uno, en un multinivel a fuerzas tienes que vender un producto o servicio. Número dos, cuando tú entras al multinivel, tú obtendrás comisiones por la venta de esos productos o servicios. Número tres, asimismo cuando tú reclutas a un asociado, tú recibirás una comisión de esta red. Y número cuatro, generalmente tú necesitas pagar para entrar a esta compañía un fee, una cuota o productos para entrar a la misma. De las cuales también tu upline recibirá una comisión de tu parte, ¿ok? Ahora amigos, ¿es EXP una empresa de multinivel? Como te lo dije, no es una pirámide y es un multinivel sí o no. Para mi punto de vista, puede que tenga un modelo similar a network marketing. Sin embargo, es una empresa que su core business o su negocio principal, como te lo dije anteriormente, es ser una plataforma de tecnología inmobiliaria a lo que los agentes inmobiliarios se pueden apalancar y gozar de una serie de herramientas, sistemas, acciones, porque somos una empresa pública que cotiza en Nasdaq como EXPI Holdings. Y desde el momento que entramos como agentes a la compañía, tenemos la oportunidad de adquirir acciones. Es decir, nosotros los agentes inmobiliarios somos los dueños de esta compañía y dependerá de tu productividad, de cómo puedes ir obteniendo más acciones y tener mayor porcentaje de esta compañía. Ahora, nosotros pagamos una pequeña cuota por ingresar a la compañía, pero quiero que te quede esto bien claro. Si tú hoy decides entrar a EXPI conmigo y pagas una cuota, vamos a hablar de un promedio entre 50 y 85 dólares, dependiendo en el país que estés, de esa cuota que tú pagues al ingresar a EXPI Realty, yo, Vanne Monroe, no recibo ni un centavo. Y en un multinivel tradicional, generalmente, tú al ingresar personas, recibes una comisión. Y en este caso, no recibes. Adicionalmente a estos amigos, nosotros en EXPI tenemos una cuota mensual. Y esta cuota mensual, digamos, que es lo que necesitas para operar tu negocio inmobiliario. Y con esta cuota de 50 y 85 dólares, recibimos un sinfín de cosas. Nuestro CRM, en donde podemos subir nuestras propiedades, tenemos además la réplica de nuestras propiedades en las plataformas más importantes de cada uno de los países que están integrados a EXPI, que son 20 países hasta el día de hoy, con más de 80 mil agentes. Por otro lado, tenemos al Workplace de Facebook, en donde nos enteramos de las noticias internacionales de esta compañía, así como podemos entrar a todos los entrenamientos, hacer networking con los 80 mil agentes para vender propiedades en todo el mundo. Y así mismo para contactar tanto al staff para que me ayude a desarrollar o llevar a cabo mi negocio inmobiliario, transacciones, entrenamientos, etc. Y también obviamente para llevar estos entrenamientos. Y por otro lado, tenemos la Universidad de EXPI, en donde hay más de 90 horas de entrenamientos. Tenemos otras herramientas como MindFlash, en donde llevamos entrenamientos inclusive de Grand Cardone de forma gratuita. Y todo esto, amigos, es por esos 85 o 50 dólares, dependiendo donde te encuentres, ¿ok? Mensualmente. Y como te lo dije, adicionalmente a esto, nosotros, al cotizar en bolsa, tenemos la oportunidad de generar acciones. Esto, amigos, no lo tienen otras empresas inmobiliarias. Fíjate, en EXPI Beauty nosotros podemos obtener acciones de cinco formas. Número uno, cuando yo hago mi primera operación, la compañía me regala acciones. Número dos, cuando llego a mi tope, porque nosotros tenemos 75, 25 split en México, 80, 20 en Estados Unidos, dependiendo en el país en donde estés, tú recibirás el 100% de tu comisión cuando llegues al tope máximo de tus operaciones, ¿ok? Que esto, amigos, no sucede en cualquier compañía. Ahora, si tú eres un agente altamente productivo, una vez que llegues a tu CAP o a tu tope máximo o a tu meta anual, podrás, si después de ahí haces una serie de operaciones, ser agente Icon y la compañía te devuelve ese CAP, eso que tú le pagaste a la compañía, de regreso, pero en acciones. Y la cuarta forma también de obtener acciones es, si uno de los agentes que tú invitaste a la compañía y lo ayudas en su producción a que sea productivo, y ellos hacen su primera operación en el año, la compañía también te regala acciones. Y la quinta, que está padrísima y es opcional, que si tú quieres que ese 75% o de ese 80%, digamos, en Estados Unidos, el 5% se te pague en acciones, pero un 10% de descuento de lo que se encuentre hoy en Nasdaq, entonces las podrás obtener. Amigos, esto imagínate que es tu retiro, es por hacer exactamente lo que haces en cualquier inmobiliaria, la compañía te estará regalando acciones por esos 5 logros. Y ahora, amigos, si vemos la lista que tiene Wikipedia de cuáles son los multiniveles a nivel mundial, EXP ni siquiera sale en esta lista. Entonces, para mí, básicamente, amigos, yo creo que EXP no es un multinivel porque no recibo dinero por ingresar agentes a la compañía y así mismo, amigos, nosotros no tenemos la obligación de reclutar. Es parte del modelo de compensación de la compañía, pero no lo tienes que hacer. Es por eso que ahora vamos al siguiente punto en donde hablaremos de lo que es el plan de recompensas de EXP Realty. Ok, amigos, entonces, ¿qué es el plan de participación de ingresos o el Revenue Share de EXP? Entonces, te voy a explicar la definición de plan de participación de ingresos. Ok, dice, Es la distribución de ingresos de la cantidad total de ingresos generados por la venta de bienes y servicios entre las partes interesadas o contribuyentes. No debe confundirse con la participación en utilidades, en cuyo esquema solo se comparte la utilidad. Es decir, los ingresos que sobran después de eliminar los costos ni con las acciones que pueden comprarse y venderse cuyo valor puede fluctuar. Amigos, entonces, lo que les quiero mencionar aquí es que de este plan de participación de ingresos o el Revenue Share, este modelo de recompensa que tiene la compañía, se refiere que de ese 75-25 split o ese 80-20 split que tengas, dependiendo del país que tú te encuentres, imagínense esto, si yo te recluto hoy a ti o tú te invito a mi equipo inmobiliario de Wolfpack donde te voy a dar adicional a todas las herramientas que te acabo de hacer de EXP, todo mi coaching de marketing inmobiliario más una serie de recursos, sistemas, llamadas semanales, sin costo alguno, tanto para ti como todo tu download o todo tu equipo inmobiliario y hacerte a ti número uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú vienes a mi compañía y haces una venta, vamos a hablar de 100 mil pesos, de esos 100 mil pesos, el 75% para ti, el 25% para EXP, de ese 25% que tú le compartes a la compañía, la compañía nos devuelve a los agentes el 20% en 7 niveles por ayudarle a su crecimiento, amigos. Ojo, si tú vienes a mi equipo y no generas ventas, yo recibo cero ingresos residuales. Pero si tú vienes a mi equipo y haces ventas, yo recibiré estas comisiones o ingresos residuales a través de mi equipo inmobiliario. Entonces, como te fijas, este plan de recompensas, amigos, que te estoy platicando, te quiero decir que Glenn Sanford, el fundador, trabajó varios años en Keller Williams y cuando es la recesión del 2008 y decide crear su propia inmobiliaria y crea EXP, se trae exactamente el modelo de Keller Williams. A EXP es una empresa que lleva años en el mundo inmobiliario y nadie habla sobre Keller Williams como un multinivel o un ingresos, una empresa piramidal o este tipo de cosas, sino que tiene gran prestigio y muchísimos de los agentes altamente productivos están en esta compañía. Pero, ¿por qué tenemos esta conectación negativa en EXP? Porque así son las cosas, amigos. Sin embargo, lo que te quiero decir es que este modelo viene de Keller Williams y lo adapta Glenn Sanford, pero con una gran diferencia, amigos. Nosotros compartimos el 20% en 7 niveles. Keller Williams solamente comparte el 2% en 7 niveles, amigos. Y es por eso que espera mi próximo video en donde te voy a estar hablando de las diferencias, de la gran diferencia entre el modelo de negocio de EXP y el de Keller Williams y cómo estás dejando dinero en la mesa por seguir en esa compañía. Yo sé que esto es controversial, amigos, pero créanme que voy a tener los números del 1 al 100 para que veas exactamente de qué es de lo que yo te estoy hablando. Amigos, entonces ya para terminar este video, si me preguntas a mí mi opinión, yo creo que EXP, como te lo mencioné, no es un multinivel, simplemente tiene un modelo de recompensa que funciona, pudiésemos decir, como un modelo de multinivel sin tener todas las condiciones que conforman a un multinivel o a una pirámide, sobre todo por todas las cosas que ya discutimos en este video. Amigos, espero que hayan considerado de valor esta información y si estás interesado en el modelo de EXP, en saber qué necesitas para pertenecer a mi equipo y cómo puedes pertenecer a mi equipo, aquí abajo puedes agendar una llamada conmigo o comenta aquí abajo quiero entrar a tu equipo y con mucho gusto te mando el link para agendar una llamada conmigo. Amigos, lo único que te pido cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal, que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!